¿Qué es la mitología y leyendas de Saint Seiya? Episodio 6, El Olimpo y los Reinos del Universo. Luego de la terrible titanomaquia, Zeus, Poseidón y Hades se alzaron como los nuevos gobernantes del universo. Zeus se levantó como el rey de los dioses y gobernante del cielo y la tierra, Poseidón como el emperador de los mares y Hades como el soberano del inframundo y la tierra de los muertos. Así pues, en Saint Seiya existen cuatro reinos muy separados y distintos entre sí. Y hasta el momento conocemos tres. La tierra que actualmente se encuentra gobernada por Atena, el mar y el infierno. Mientras que el cielo donde se levanta el monte Olimpo y desde donde Zeus gobierna, aún es un gran misterio. Así pues, el día de hoy hablaremos de la estructura del cielo. Y más que eso, te mostraré un mapa tentativo del monte Olimpo. Que seguramente será el escenario de una futura saga del cielo. La cosmovisión del mundo en Saint Seiya, a diferencia de otros animes, es compleja y dualista. En esta serie existen en realidad dos mundos paralelos. Diferentes entre sí, pero unidos por un delgado hilo. Primero tenemos al mundo moderno, que se refleja en un Japón del siglo XX. Y en segundo lugar, tenemos un mundo mágico y mitológico, que existe en paralelo al mundo moderno. Pero al que solo unos pocos elegidos pueden tener acceso. Así pues, el mundo de Kurumara es un mundo moderno dentro de un mundo mitológico. Basado principalmente en la mitología griega y en la divina comedia. Este es el planeta Tierra. Según la visión de Dante Alighieri. Esto de aquí son los continentes donde están las ciudades y el mundo conocido. Pero en esos tiempos antiguos, ellos aún no sabían que el continente americano existía. Por lo que creían que todo el resto del planeta eran océanos. Dentro de la Tierra se encuentra el inframundo. Y en el centro mismo de la Tierra se encuentra Yudeca, la morada de Lucifer. Un poco más arriba estaba Cosito, el lago de hielo. Y así, uno sobre otro, los ocho infiernos. Mientras que en la parte más alta se encontraba el río Acheronte. En la divina comedia no existen los campos helicios. Pero en la mitología griega se explica que se encuentran atravesando el río Acheronte. Todo el inframundo y más allá del río Lete. Aunque en Saint Seiya sí existen otros continentes, es casi lo mismo. Los mares están presentes y Poseidón tiene su templo en las profundidades de ellos. El reino de Hades también está bajo tierra. Y es posible llegar a él al morir o por medio de profundos huecos. Es por eso que Pandora bajaba por esas escaleras interminables. Sin embargo en este caso, los infiernos no están uno sobre el otro. Sino que se encuentran dispersos de una manera un poco más natural. Además, mientras que en la obra de Dante, en Yudeca se encuentra Lucifer. En este lugar se encuentra el palacio de Hades. Asimismo, en la divina comedia el infierno está repleto de almas de muertos custodiadas por demonios. Mientras que en Saint Seiya, en lugar de demonios, están los espectros. Por otro lado, en el universo de Kurumara sí existen los campos helicios. A millones de planetas y billones de agujeros negros, se encuentra un mundo lejos del río Aqueronte, por el inframundo, en los confines del río Olete. Ahí existe un interminable campo de flores, un paraíso utópico, donde solo unos cuantos elegidos por los dioses tienen permitido entrar. Así pues, los campos helicios se encuentran en un lugar muy apartado y lejos del planeta Tierra, pero unido a este, por medio del río Olete y la hiperdimensión. Este es el mapa y la localización geográfica del reino de Hades en Saint Seiya. Y ahora, por fin pasemos a lo más esperado del video, el Olimpo y el reino de los dioses. Para esto volvamos un momento a la divina comedia. Como dijimos, el infierno está formado por ocho círculos subterráneos, y el río Olete llegaba hasta el otro lado del planeta. Según se creía en esos tiempos, el continente americano no existía, sino que al otro lado del mundo solo había agua y hielo. Y en estas zonas nunca exploradas existía un lugar mítico, una isla de tierras desérticas, con una enorme colina en el centro, el Purgatorio. Según el mito de Dante, subir a esta colina era un verdadero martirio, pero en la cima se encontraba el paraíso terrenal, y solo desde ahí era posible acceder hasta el cielo. ¿Esta colina no te recuerda algo? Esto de aquí es la atmósfera del planeta. Por encima de la atmósfera estaría el primer cielo, la Luna. Luego viene Mercurio, Venus y el cielo del Sol. Por encima estaría Marte, y finalmente, en la parte más alta, el cielo de Júpiter. Kurumada no es un autor que deje las cosas al azar, por lo que estoy seguro que aquello que nos encontramos estudiando, él también lo estudió para escribir la saga del cielo. Y con esto en mente, vamos al monte Olimpo de Saint Seiya. En Saint Seiya tenemos un planeta como el que conocemos, esférico y con todos los continentes. En este lugar, Grecia, se encuentra el santuario de Atena, y cerca de ahí, la colina Star Hill. Ambos lugares se encuentran ocultos, y ningún humano normal puede encontrarlos. Subir esta colina también es un verdadero martirio, pero al llegar a la cima, no solo se encuentra un lugar de paz, sino la entrada hacia el cielo. Star Hill no es otra cosa que un simil de la colina del Purgatorio. Sin embargo, Kurumada combina ambos mitos, el griego y el de Dante. Es por este motivo que decidió incluir al monte Olimpo como parte del cielo. Esto de aquí es la atmósfera terrestre, y por encima de ella, sobre Star Hill, se encuentran las bases del monte Olimpo. El monte Olimpo es una montaña de proporciones colosales que se alza sobre las nubes. Este es el lugar al que Atena y Shun llegaron en el Next Dimension. Desde aquí es posible ver la luna. A esta altura se encuentra la prisión de la luna donde estaba Touma, y el palacio de Artemisa que también flota sobre las nubes. Si continúas ascendiendo por el monte Olimpo, llegarás al siguiente cielo. Pero esto no es fácil, porque no estamos hablando de una montaña cualquiera. Esta montaña literalmente surca el espacio llegando a alturas tan grandes como para avistar planetas. Incluso para un santo de Atena, subirlo debe ser una tarea casi imposible. El siguiente es el cielo de Mercurio. En este lugar se encuentra el palacio de Mercurio, el cual presumiblemente pertenecería al dios Hermes. No debemos confundir al monte Olimpo con las doce casas, pues las doce casas son un único camino ascendente, que te obliga a atravesar cada uno de los templos. El monte Olimpo sin embargo no tiene un solo camino, pues es tan grande como un planeta, por lo que deben existir muchos caminos para subir. Además, es seguro que hayan bosques, lagos, ríos y hasta mares a lo largo de esta montaña. Aquí encontraríamos lugares míticos como el Bosque de las Espérides o la Prisión del Titán Atlas. Más arriba se encuentra el Templo de Venus y desde esta altura ya es posible ver este planeta de cerca. Muchísimo más alto de esta montaña interminable es posible acercarse al Sol, pues es el lugar regentado por el terrible dios Apolo. A estas alturas el calor debe ser abrasador y dudo mucho que los humanos normales puedan sobrevivir. Sin embargo, la montaña aún llega más alto, a unos valles desérticos. Este lugar es tan alto que el Sol ya no se ve, y solo la tenue luz escarlata del planeta rojo puede observarse entre las estrellas. A esta altura debe estar situado el Templo de Ares. Y así, finalmente es posible llegar a la cima de tan colosal lugar, pues la cima del Monte Olimpo es coronada por el planeta Júpiter, y es el lugar donde se encuentra el Gran Templo de Zeus. Sobre el Monte Olimpo, solo las estrellas brillan en la oscuridad del espacio, y un planeta orbita discreto entre ellas, Saturno. Este es el mapa del mundo según Dante Alighieri, y como te puedes dar cuenta, se parece muchísimo al que se usaría para Saint Seiya. Tal como dije, no existe ningún mapa oficial del mundo de Caballeros del Zodiaco, pero el mapa que te presento aquí está basado en todos los datos existentes, por lo que al menos debería acercarse bastante a la versión verdadera. Eso es todo por hoy, si te gustó este video dale like y suscríbete. Y si quieres ver más videos de Saint Seiya, aquí te dejo la historia de Kronos y los 12 Titanes. Yo soy Kenel y esto es IndieArts, donde hablamos de anime y videojuegos.